¡Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Noticias de Onda Cádiz Televisión! Durante los próximos minutos les vamos a contar las noticias más destacadas de este lunes 21 de mayo. Comenzamos con los titulares. Los jueces reclaman un incremento de los magistrados para evitar el colapso del juzgado de lo social. Más de un millar de perros inscritos y 3.000 personas avalan el éxito de convocatoria del Festival Canino. El Real Madrid Castilla deja en evidencia al Cádiz. El filial fue muy superior a los amarillos en el Carranza. La reforma laboral y los nuevos conflictos derivados de la nueva norma requerirán un refuerzo de entre 50 y 100 magistrados más en los juzgados de lo social. Esta ha sido una de las conclusiones a la que han llegado en una cumbre de magistrados autonómicos y de la Audiencia Nacional que hoy se celebra en Cádiz. Gracias. Analizar y estudiar la nueva reforma laboral con ajuste a los principios generales del derecho y la Constitución y unificar criterios en la medida de lo posible en su aplicación. Este es uno de los objetivos primordiales que se ha marcado la cumbre de magistrados de la Sala IV del Tribunal Supremo y presidentes de Sala de lo Social de Tribunales Superiores y la Audiencia Nacional que desde hoy se celebra en Cádiz. Sobre la mesa de debate en torno a este cambio legislativo dos cuestiones particularmente complejas. Las nuevas contrataciones y más aún los despidos e indemnizaciones. Un asunto este que para los magistrados resulta especialmente importante por cuanto que la nueva normativa les otorga mayor responsabilidad en la resolución de conflictos por despidos colectivos. Hasta ahora requería una autorización de la administración, lo que llamaban los seres, el administrativo, y ahora se ha suprimido la autorización administrativa y directamente la puede adoptar el empresario, previo a algunas consultas con los sindicatos, pero al final es la jurisdicción lo que lo va a resolver. Antes lo había la administración y después la jurisdicción constitucional administrativa y ahora la jurisdicción social la que se va a encargar de esto. Es una novedad muy importante. Ante el más que presumible aumento de estos casos, los jueces ya advierten de la necesidad de aumentar los efectivos para poder hacer frente con solvencia a esta nueva situación. Con los datos que tenemos hasta ahora, pero pendientes de posibles modificaciones, de posibles rectificaciones y correcciones, calculamos que necesitaríamos entre 50 y 100 jueces más para la jurisdicción social para absorber el trabajo que nos va a venir como consecuencia de las dos modificaciones, de la modificación procesal y de la modificación de la reforma laboral. Esta reunión de magistrados que celebran en Cádiz con motivo del Bicentenario Constitucional abordará además otros temas como el derecho laboral en España desde la Carta Magna del XII. Pues uno de esos reclamos que han hecho hoy los jueces en Cádiz se ha repetido en la XII Asamblea de Graduados Sociales y que también trasladarán a la Asamblea Nacional. Más jueces y con mayor especialización para atender al incremento de casos que se producirá con la nueva reforma laboral. Es la principal reclamación que los graduados sociales de toda España ya han anunciado que trasladarán en su XII Asamblea Nacional que comenzará el próximo jueves. El presidente en Cádiz de estos profesionales del derecho, José Blas Fernández, ha rechazado el incremento de juzgados como solución a las graves deficiencias ya existentes y ha apostado por una mayor cualificación de los jueces en esta materia tan compleja más aún en estos tiempos actuales. ¿Qué pedimos? Especialistas absolutos en esta jurisdicción, tanto en primera instancia como en el TSJ como en el Supremo. Y pedimos también que se intensifique el juez de apoyo. O sea, no que se queden juzgados nuevos. Crear un juzgado es un atraso, es una paracernalia de jueces, de secretarios, de todo un montón de gente que al final lo que hacen es entorpecer más la labor. Queremos jueces de apoyo para que en este momento de transición fuerte salgan los juzgados con las resoluciones judiciales perfectamente aprobadas. Y que conozcan la materia. Desde el colectivo pedimos jueces especializados en el orden jurisdiccional social. Además de este asunto, esta Asamblea de Juntas de Gobierno de los 42 colegios de graduados sociales abordará cuestiones como la colegiación obligatoria, la asistencia jurídica gratuita y temas vinculados a la conmemoración del Bicentenario Constitucional. Esta reunión de graduados se celebrará en Cádiz entre el jueves y el sábado próximos y finalizará con un pleno extraordinario del Consejo en el Teatro de las Cortes de San Fernando. No cambiamos de tema porque más de 30 personas ya están trabajando en las nuevas instalaciones de la Fiscalía de Cádiz y del Juzgado de Menores. Llevaban reclamándolo bastantes años. El Juzgado y la Fiscalía de Menores de Cádiz están ya funcionando en su nueva sede en la tercera planta del Fondo Norte del Estadio Ramón de Carranza. Las nuevas instalaciones duplican el espacio útil que ocupaban en la calle San Francisco. Además de las zonas comunes, el juzgado acoge despachos individuales, dependencias para los equipos de informática, para los abogados en servicio y para las fuerzas de seguridad. Más de una treintena de personas trabajan en este nuevo equipamiento que desde hace varios años era muy demandado por los profesionales de la justicia de Cádiz. La Casa Iberoamericana acogió el pasado viernes la clausura de la IX Conferencia de Justicia Constitucional y que ha convertido a Cádiz durante unos días en un nuevo centro de discusión internacional. El pasado viernes se dio por finalizada la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. La Casa de Iberoamérica, el lugar donde se han realizado los diferentes encuentros y debates, también fue el lugar donde se dio por concluido este encuentro de magistrados y presidentes de las Cortes y Salas Superiores de América del Sur, España y Portugal. La alcaldesa Teófila Martínez agradeció la elección de Cádiz para la celebración de esta asamblea. Señaló que este acto consolida a la capital y al 2012 como nuevo punto de referencia para la discusión internacional. Todas las instituciones de las ciudades y pueblos de Iberoamérica sepan que tienen un lugar para encontrarse, para encontrarnos, para trabajar conjuntamente y esta reunión suya al más alto nivel para nosotros es un gran espaldarazo. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional de España, Pascual Sala, recalcó la vocación de continuidad que se ha renovado en esta conferencia y la necesidad de que se siga apoyando este encuentro internacional. La Constitución significa, no otra cosa, que la protección, lo hemos repetido hasta la saciedad, y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y el Tribunal Constitucional, al hacer cumplir la Constitución, representa precisamente esta garantía efectiva sin la cual no existe ningún Estado de Derecho. Nada más ni nada menos. Durante estos días se ha reflexionado sobre la aportación de la jurisdicción constitucional al equilibrio entre las cámaras parlamentarias y Ejecutivo, es decir, la garantía de la división de poderes, el orden constitucional, las libertades y derechos, así como la participación de la sociedad en los mismos, valores y conceptos que ya fueron representados en la Constitución de 1812. Les hablamos ahora de empleo porque esta mañana se ha aprobado el reparto de los fondos entre los distintos ayuntamientos que irán destinados a financiar proyectos que fomenten el empleo rural. El Estado ha aumentado la dotación para la provincia de Cádiz con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario. Se trata de una inversión que va dirigida al pago del subsidio agrario y al desarrollo de programas de generación de empleo estable en las zonas rurales. En total serán para 2012 15.570.639 euros, un 3,8% más que en 2011. La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa ha aprobado esta mañana el reparto de los fondos que irán a parar a cada ayuntamiento y la comunidad autónoma para proyectos de garantía de renta y proyectos generadores de empleo. Destacar que el pasado año de estas últimas iniciativas para crear puestos de trabajo estable se realizaron con estos fondos 19 proyectos por parte de los ayuntamientos y cuatro de la comunidad autónoma. En 2012 se podrán financiar 20 proyectos para ayuntamientos y cinco a la comunidad autónoma. Son 15.570.000 euros que van a venir a la provincia de Cádiz de la mano del Gobierno de España para tanto garantizar estos fondos de los jornaleros de Cádiz como para proyectos que desde el punto de vista municipal se entiendan por los ayuntamientos puedan generar empleo estable y por lo tanto creo que es una muy buena noticia para la provincia de Cádiz. Este año hemos dado una mayor acentuación al aspecto del índice técnico en relación al número de beneficiarios a fin de ir corrigiendo desviaciones que se habían producido durante la evolución de años anteriores para ajustar más la realidad a cada municipio. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, ha subrayado que los proyectos aprobados para la comunidad autónoma en zonas rurales irán para ayudar a la terminación de centros de salud en construcción. Colaborar con la comunidad autónoma, tener una relación leal con ellos desde el punto de vista de la aportación de estos fondos para la conclusión de estas infraestructuras tan importantes y eso ha conllevado que tanto los centros de salud de la barca de la Florida, el de San Roque se acabarían con estos fondos ya definitivamente, se acabaría definitivamente este tipo de infraestructura y de Guadalcacín quedaría casi acabado para este año. También se mete en este proyecto de preestable de la Junta de Andalucía el de Trebujena y el de Bornos. La Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario la preside el subdelegado del Gobierno de Cádiz, Javier de Torre y está compuesta además de por los representantes del Gobierno Central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, por representantes de las centrales sindicales y la Confederación de Empresarios. El nuevo convenio de recaudación del Ayuntamiento de Jerez con la Diputación de Cádiz ha marcado el Pleno Extraordinario de la Diputación. El PP ha defendido que este plan supondrá un ahorro de un 30% y también ha sido protagonista el portavoz del Grupo Socialista, Francisco González Cabaña, que ha presentado su renuncia. Cruce de acusaciones entre PP y PSOE sobre el nuevo convenio en materia tributaria del consistorio jerezano. El diputado provincial socialista, José María Román, ha denunciado la gestión del Partido Popular, ya que a su juicio es una tapadera sobre la deuda que mantiene con la Administración provincial. En ocho meses, en ocho meses, el Partido Popular, el gobierno de Jerez se ha llevado pues encima de lo que tenía previsto en el Consejo de Recaudación, 17,3 millones de euros. Desde el PP mantienen que permitirá un ahorro del 30% en la inspección fiscal. El nuevo convenio podrá cobrar la cantidad adeudada en un plazo de 10 años. Va a estar juzgado directamente, pero no se pete aquí faroles y venga con un previsual y también después de tres puntos donde hemos tratado el tema. Hoy ya no viene al caso esto. Vendría al caso si Jerez se le dan a apagar. Liaño, sorprendido por sus declaraciones, ha calificado de muy grave las acusaciones que el diputado ha vertido sobre la Diputación. Ha hablado de premeditación y ha puesto en duda la liquidación realizada por los técnicos. Otro de los puntos del día ha sido la renuncia de Francisco González Cabaña, la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García. Será la nueva portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial. José María Román como portavoz adjunto y Diego Sánchez Rull como el segundo portavoz. Centenares de perros han podido disfrutar de un fin de semana quizá bastante diferente a los demás. Han participado en gincanas, clases de adiestramiento y otras actividades lúdicas. Se ha celebrado el séptimo Festival Canino de Cádiz. Más de un millar de perros inscritos y alrededor de 3.000 personas han participado este domingo en el séptimo Festival Canino de Cádiz. Organizado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento gaditano con la colaboración de la empresa Royal Canin, tiene como objetivo concienciar a los propietarios de los animales sobre su cuidado contra el maltrato y sobre la necesidad de conductas cívicas en la ciudad a la vez que busca la puesta en valor de estas mascotas. Otro año más ha tenido una gran participación, que es lo importante, el apostar por proyectos y en este caso por jornadas como la de este domingo para que la gente disfrute y para que la gente esto responda. El Festival Canino ha ofrecido actividades lúdicas y formativas para los animales y sus dueños. Han podido participar en una gincana y un concurso canino, además de disfrutar de sesiones impartidas por un adiestrador especialista en comportamiento canino. Ha habido desde lo que es el concurso canino con una serie de categorías, bueno, pues al más simpático, al más evodiente, al perro más grande, al más pequeño y también la gente que ha querido hacer la gincana ha podido disfrutar y aprender, tener la información en distintos stands, pues bueno, desde el adiestramiento de perros, cuando tenemos perros con comportamiento que hay que corregir, o sea, no es por técnicos, por especialistas en adiestramiento de perros, o el rincón de la obesidad, el rincón de la nutrición. La ciudad de Cádiz cuenta con una población de 17.481 perros, según el Registro Andaluz de Identificación Animal. Para su integración en el día a día de la ciudad, es fundamental la colaboración ciudadana, según la teniente de alcaldesa responsable de Medio Ambiente, Paloma Bordón. Es una jornada para poner en valor al perro, para que nos demos cuenta de lo importante que es el perro, lo leal que es, pero también la responsabilidad que tenemos como dueños de perros. Han colaborado en el Festival Canino, además del patrocinador Royal Canin, el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y la Asociación Ecologista Agadén. Y también este fin de semana las personas con grandes problemas de visión han podido demostrar en una gincana digital que son capaces de usar las nuevas tecnologías, al igual que el resto de ciudadanos. La ONCE y el Ayuntamiento de Cádiz festejaron el fin de semana el Día Internacional de Internet con una divertida gincana informática. Más de medio centenar de personas con problemas en la vista han tenido acceso a equipos informáticos con la tecnología más avanzada para resolver unos cuestionarios que les han sido facilitados por la organización. Ciudad del mismo país en la que en 1935 se celebró la final del primer campeonato de Europa de selecciones de un deporte muy... Utilizan un programa de voz sintética que tienen instalados en el ordenador y entonces pues eso es lo que les sirve para acceder al contenido de lo que hay en una pantalla del ordenador. O sea, lo que una persona vidente estaría utilizando los ojos, pues ellos utilizan el oído en este caso. El concurso ha costado de dos modalidades, una de forma presencial en el Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz y otra de forma virtual a través del ordenador. En estos momentos están teniendo lugar dos concursos simultáneos con dos preguntas diferentes. La que se está teniendo lugar aquí solamente con usuarios que son ciegos totales, es decir, que no tienen ningún resto de visión para que estén todos en igualdad de condiciones. Son 13 personas las que están concursando y luego desde sus casas a lo largo y ancho de la provincia de Cádiz y de Ceuta están participando ahora mismo otras 64 personas más. Sin duda una forma de demostrar que personas con ceguera total tienen las mismas posibilidades de acceder al uso de las nuevas tecnologías que el resto de los ciudadanos. El público de Cádiz, las autoridades de nuestra ciudad, de nuestra provincia, puedan comprobar que una persona ciega es capaz de manera autónoma y sin que nadie le ayude de meterse en internet y conseguir un dato por difícil, extraño, extravagante y curioso que sea ese dato. Y como en todo concurso los participantes obtuvieron su recompensa y los ganadores de ambas modalidades fueron ossequiados con una cadena musical. Nos vamos a San Fernando porque su ayuntamiento ha aprobado varias iniciativas para poner fin a la brecha digital y que todos los isleños tengan acceso a las nuevas tecnologías. Acercar al ciudadano a las mejores tecnologías para tramitar más eficazmente sus asuntos con el Ayuntamiento de San Fernando. El equipo de gobierno llevará al pleno del próximo viernes la presentación de la nueva ordenanza municipal de la Administración Electrónica que entre otras cuestiones permitirá poner en marcha la nueva web municipal. Una serie de medidas que hagan más ágiles la Administración además de más barato. Se va a funcionar de forma segura, evidentemente se van a enviar notificaciones electrónicas, se va a poder consultar el estado de los procedimientos, se va a poder pagar electrónicamente o aportar las alegaciones a nuestros procedimientos. Hasta 11 procedimientos arrancarán, lo que agilizará los trámites municipales gracias a un amplio proceso de modernización interna que facilitará el trabajo para ambas partes a través del Internet y la digitalización. Esto va a facilitar tanto el trabajo para el ciudadano, o sea, su desarrollo de peticiones y demandas a través de Internet, sino que también para las propias empresas, ya que se van a poder tramitar determinadas cosas que son de importancia para lo que es el perfil del contratante y determinadas actuaciones que hasta ahora no eran posibles. Los usuarios podrán disponer de un registro continuo a las 24 horas los 365 días al año, merced al trabajo de los funcionarios y los respectivos jefes de las áreas municipales que harán posible que San Fernando se encuentre a la vanguardia de la Administración local. Estamos en una semana muy importante para los rocieros, pues comienza, como saben, la Romería del Rocío. Nos vamos a centrar en la Hermandad de San Fernando porque ha emprendido ya su camino hacia la aldea Almonteña. Con fervor y cariño se ha despidido la Hermandad del Rocío de San Fernando camino de la ermita a la que arribarán el próximo jueves. Tras la misa de romeros en la Sagrada Familia en la barriada de Bazán, la siguiente parada fue en la Iglesia del Carmen, donde la hermandad renovó su devoción a la patrona de San Fernando con una sencilla ofrenda. Distintas autoridades del consistorio municipal acompañaron en sus primeros pasos a la hermandad. La ciudad de San Fernando tiene mucho que agradecer a la hermandad del Rocío, no solo en esta época de Pentecostés, sino a lo largo del año con tantas actividades. Y de eso también hay que destacarlo un día tan señalado como hoy, cuando emprenden rumbo hacia el monte para encontrarse con esa virgen tan bonita como es la bien de Rocío, la Blanca Paloma. A continuación, una abarrotada calle Real saludó el tránsito de los romeros con distintos actos a cargo de los escolares isleños, quienes dedicaron sus cantos ante el sin pecado de la hermandad. Pese a que la crisis ha afectado en un menor número de hermanos en este 2012, su entusiasmo y alegría no decayó en ningún momento. Nosotros es que ese calor ya lo percibimos desde días antes, meses antes ya estamos percibiendo este calor de esta ciudad como la nuestra, tan querida por nosotros y que tanto apoyo nos da. La despedida al patrón San José en la puerta de la Iglesia Mayor ha supuesto el comienzo de un camino que durará varias jornadas, en la que incluirá un embarque en Sanlúcar de Barrameda mañana martes, y la presentación oficial ante la Virgen del Rocío y la hermandad matriz del monte para el sábado, siendo testigos, cientos de isleños que se desplazarán hasta la aldea y renovarán su fe a la reina de las marismas. El club amarillo no fue capaz de vencer al filial del Real Madrid. El partido terminó con tres goles en la portería local y toda la afición del Carranza Mojada. El Cádiz cayó derrotado sin paliativos por el Real Madrid-Castilla en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a segunda división. La tarde comenzó con un espectáculo ofrecido por miles de aficionados que dos horas antes de comenzar el encuentro se agolparon a las puertas del estadio para recibir a los jugadores amarillos. El partido comenzó con el Cádiz intentando llegar a la portería de Jesús que jugó en lugar de Mejías, sobre todo por la banda derecha donde Ferreiro desequilibraba por su banda, mientras que Ikechi se encontraba con un Carvajal al que no podía superar en velocidad. En la primera ocasión que el filial blanco llega al área del Cádiz, consigue ponerse por delante en el marcador al definir José Lu por bajo ante la salida desesperada de Aulestia. El gol no cambió mucho el panorama. Los de José González lo intentan en jugadas a varón parado donde Murillo remata desviado un corne de Ferreiro totalmente solo y arrengló en seguido una genialidad del goleador José Lu que de tacón marca el segundo tanto para los merengues, que dejó a los aficionados más frío que el chaparrón que habían aguantado minutos antes. En la segunda mitad los amarillos salieron con mucha más intensidad y acorralaron al rival en su área, aunque se defendían con orde y con la suerte al desperdiciar Juanjo una inmejorable ocasión para reducir la ventaja. En un contragolpe muy bien llevado por la delantera del rival, permite a Morata hacer el tercer y definitivo gol que le da una sustancial ventaja para pasar esta eliminatoria acercando al Real Madrid-Castilla a segunda división. Los técnicos al final del partido daban su punto de vista sobre el encuentro. Podría haber ocurrido cualquier resultado. Yo no creo que el Castilla haya sido superior al Cádiz para meterte 0-3. Ni muchísimo menos. Si no, mirad, mañana cuando veas los resúmenes verás que Mejía ha intervenido más que Aurestia. Mejía, pero no Jesús. Yo creo que hemos salido con mucha personalidad, queriendo el balón, hemos dominado el juego. El Cádiz ha estado un poco a nuestra merced y ese paso que hemos dado de personalidad en el campo sobre todo. El Cádiz tendrá jornada de descanso hoy lunes y regresará al entrenamiento mañana martes a partir de las 10 y media de la mañana en las instalaciones deportivas del Rosal. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz y a los despejados, con posibilidad de nieblas a primeras horas de la mañana. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas, oscilando entre los 25 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Los vientos serán del norte, flojos a moderados, en el litoral. En la provincia habrá estabilidad con intervalos de nubes medias y altas por la mañana, con nubosidad baja en la campiña. Las temperaturas en ascenso, ligero las mínimas y moderado las máximas, alternarán entre los 26 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 11 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del norte de flojos a moderados, componiente flojo a moderado en el estrecho. En Andalucía se espera en intervalo de nubes medias y altas y devolución en las sierras orientales, donde hay posibilidad de chubascos débiles. Las temperaturas en ascenso, ligero las mínimas y moderado en las máximas, fluctuarán entre los 27 grados de máxima y los 9 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos del norte en el interior, salvo en el extremo occidental, y de componente oeste flojos a moderados, tendiendo a quedar al final a flojos de dirección variable en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Las relaciones entre Iglesia y Constitucionalismo a estudio hoy en el Oratorio de San Felipe Neri, un simposio que suma a la programación del Bicentenario y que ha contado este lunes en Cádiz con la participación del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. El arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, ha participado en Cádiz en el XXIII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. Un encuentro que se ha celebrado bajo el título Iglesia y Constitucionalismo en el Bicentenario de la Constitución de 1812. Rouco Varela ha pronunciado la Conferencia La Constitución de 1812, una nueva configuración en las relaciones Iglesia-Estado, destacando que el texto firmado en el Oratorio de San Felipe es el germen de la relación entre el Estado y la Iglesia que llega a nuestros días. Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal ha apuntado que la de Cádiz no es una constitución liberal en el sentido más estricto de la expresión, puesto que no reconoce la libertad religiosa. La Constitución de 1812 no es una constitución liberal en el sentido pleno de la expresión porque la libertad religiosa no la reconoce. No se reconoce en ninguna parte del mundo. La libertad religiosa empieza a reconocer de verdad después de la Segunda Guerra Mundial las constituciones que nacen a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por otra parte, Antonio María Rouco Varela ha detallado la importancia de la soberanía nacional en la Constitución de Cádiz que da la base para la formación del Estado. Sin embargo, el cardenal se ha preguntado hasta dónde llega la capacidad del Estado de influir en los derechos fundamentales de las personas. A veces se puede dar la impresión de que porque el Estado es el titular de la soberanía política cree que puede extender esa autoridad suya y la obligación suya de también que ordinar de algún modo la ejercicio de la libertad religiosa de manera que no produzca choques entre los titulares de la libertad religiosa las personas o grupos o las asociaciones o las iglesias que eso se desarrolle no en contra del contenido del derecho pero sí en una buena forma de practicarlo todos. El encuentro al que ha asistido entre otros el obispo mérito de Cádiz Antonio Ceballos el prelado de la diócesis Rafael Zornoza y el arzobispo de Sevilla Juan José Asenjo ha servido para anunciar la celebración del próximo simposio en 2013 en Sevilla su sede habitual bajo el título Los 50 años del último concilio aportaciones españolas e iberoamericanas en el concilio Vaticano II Y cerramos nuestro informativo con las actuaciones que nos ha dejado este fin de semana el Festival Iberoamericano Manuel de Falla La Casa de los Ladrillos Coloraos ha acogido la clausura de esta vigésima octava edición La Camerata del Gran Teatro Falla clausuró la vigésima octava edición del Festival Iberoamericano Manuel de Falla con un repertorio que combinó los jóvenes valores solistas y canciones latinas para solistas y orquesta y en la segunda parte un homenaje a The King Singers y combinados latinoamericanos se ofreció un gran espectáculo bajo la dirección de José Luis López Aranda la agrupación junto a tres solistas ofrecieron un repertorio versátil ligero de encorsetamientos novedoso y agradable para el público incondicional que disfrutó de esta velada de clausura Antes el viernes otra formación sinfónica la de Córdoba acompañaba Paco Cepera en la presentación de su suite Gades el veterano guitarrista se deshizo en elogios para la capital intercalando los temas que recorrieron Cádiz desde la catedral al barrio de la Viña y recordaron a la constitución de 1812 o a un atardecer en la caleta luchando contra los nervios que supone cumplir un sueño después de más de dos décadas el artista jerezano disfrutó del teatro los 11 temas de la mano de la orquesta que le ha acompañado para hacer posible este estreno la calurosa felicitación del público en cada pieza fueron animando Cepero a lo largo de toda la obra que finalmente se deshizo en una impecable interpretación del domingo de carnaval recordando la plaza de las flores los coros y las chirigotas la augación nos hizo esperar y el artista dio las gracias con una aguamarina sinfónica pues con la guitarra de Paco Cepero nos despedimos hasta mañana muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches Música Música Música